Para ti enamoradita Estás ilusionada Y será que estás enamorada Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Que se desce en el corazón Tu boca me dice al hablar Se nota que no te enamoras Como de que estás Enamoradita 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 Y sé que estás Enamoradita 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 Y sé que estás Y en mi chique Para todas las amigas Así es Isabel Johanna Ay, mi Estás Estás Siempre tan bonita Estás Estás Enamoradita Ay, 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 ay Estás Tan ilusionada Y será que estás Enamorada Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Que se desce en el corazón Tu boca me dice al hablar Tu boca me dice al hablar No te nota que no te enamoras Porque estás Enamoradita 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 Es el que está Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Enamoradita